Hola amigos de Gol México, Tecatito Corona sentenció la victoria del Sevilla ante Valladolid luego de una espectacular jugada colectiva de los visitantes. El mexicano recibió dentro del área y fusiló a Massif para poner el 3-0 por la liga. Gol de Corona. Gol del Sevilla. Magnífica jugada con el cachetazo del Papu, con el toquecito de Fernández, con la definición espectacular de Corona. El Sevilla del golpe de nocaut. El Sevilla gana 3-0. Piensa en la Europa League pero también en la liga. Ha ganado el partido el Sevilla con este gol. Un golazo, una definición bárbara del Corona. También tenía un par de participaciones erráticas en el partido. Otra vez el Papu, que ha descachetado una sesión fenomenal. Lo de Fernando es muy bueno con ese taco, sabiendo que tenía dos compañeros por detrás. Uno era Rafa Mir y el otro, Corona, quien termina concretando el tercer gol del partido. Exageradísimo resultado en favor del Sevilla. Que termina resolviéndolo 3-0. Sube en la tabla de posiciones y empieza a estar mucho más cerca de los lugares europeos en esta liga. Gran definición de Corona. Candidato al mejor gol de la fecha. Sí, con el taco anterior. Que anoten Rojas, Zaponi y Decker. Sí, lo tienen que poner. Y sí. Golazo este Catito, el mexicano. Se va a terminar el partido. Va a ganar el Sevilla 3-0. Será la cuarta de la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!